México ocupa el primer lugar a nivel mundial en violencia física y homicidio de menores de 14 años, en tanto que las violaciones sexuales en este grupo de población aumentan año con año, por lo que es urgente implementar acciones contra el problema. Así lo denunció la Secretaría de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Marta Robles Ortiz, quien sostuvo que en el 2018 se denunciaron 30.000 casos de posibles delitos sexuales y en 2015 hubo 27.000. Informó Isaac Pérez.